Hola amigos, ¿cómo están? Uno de los indultados, de los delincuentes indultados por Boric el día de ayer, subió un video en las redes sociales. Y en palabras de él mismo, dijo que mientras hubiera pobreza, iba a seguir habiendo rebelión. Y mientras hubiera rebelión, iba a haber insurrección. O sea, este mismo, este mismo indultado de ayer, que Boric por lo demás, no sé si supieron, dijo que lo hacía por el bien de la patria. Este mismo indultado el día de ayer, dice en sus palabras que va a volver a las calles. Que va a volver, pero no como lo hacemos nosotros, va a volver a destruir, va a volver a saquear, va a volver a quemarse si es necesario. Palabras de él. Entonces, la oposición cobarde no puede llegar a un acuerdo constitucional con un gobierno que saca a este tipo de delincuentes para volver a destruir el país que ya destruyeron el 18 de octubre. Oposición, derecha, UDI, RN, Evópolis, republicanos, todos, tienen que bajarse de ese acuerdo constitucional ahora. Todavía es tiempo, o si no, sus carreras políticas están perdidas. Bueno, en realidad el Partido Republicano ya, ya sea, ellos nunca estuvieron de acuerdo, menos mal, pero los otros partidos, UDI, RN y Evópolis, bájense de ese acuerdo constitucional. No permitan que se haga un nuevo proceso, sobre todo si este proceso nació con destrucción, con daño, con miseria, que ocasionaron los mismos delincuentes que ayer Boric indultó. Y donde un mismo delincuente dice en sus palabras que lo va a volver a hacer. Y llama además a los compañeros a hacerlo. O sea, no es que lo vaya a hacer solo. No pueden pactar con eso. No se presten más para eso. Si quieren tener un poquitito, un poquitito de credibilidad y hacer las cosas bien de verdad, no pueden firmar ese acuerdo constituyente. Bájense. Les voy a dejar el video ahora. Hola compañero, hola compañera. Acabo de obtener la libertad. Estoy acá con mi familia, con mis compañeros. Salí de la máxima seguridad, desde la Serena. Llegué a Copiapó. Se me dio la libertad, compañero. Siempre me mantuve firme, fuerte. Nunca cansé, nunca claustiqué. Mis convicciones intactas. Y le hago un llamado, compañero, que donde exista miseria va a haber rebelión. Donde exista rebelión va a haber surrección, porque los insurrectos nunca... ...